En la mañana de hoy, mientras transitaba por la popular calle Enramadas de la ciudad de Santiago de Cuba, me topé con que en la tienda El Trianón, destinada a vender juguetes y artículos para niños, había una gran aglomeración de personas. Al preguntarle a una señora que estuvo en esta larga fila, me dijo lo siguiente. ¿Cuál es su nombre? Kenia. Kenia, me dice usted que estuvo tratando de adquirir un calzado para su niña en la tienda El Trianón en el día de hoy. Sí. ¿Cómo a qué hora pasó por ahí? Sobre el mediodía. ¿Qué tipo de calzado estaban ofertando allí? Sandalita para niños. ¿Y el precio? Me dijeron, porque no llegué a entrar, me dijeron que era de cuatro a cinco pesos. ¿Pudo adquirirlas? No, había demasiada persona y se demoró mucho y me tuve que ir. ¿Cree que están en un precio aceptable, en un precio barato? No, no. Un trabajador cubano tiene de salario mínimo nueve dólares aproximadamente, nueve CUC, y esto sin dudas representa la mitad o más de la mitad del salario mínimo de un trabajador. También esta tienda y otras de enramada ofertan juguetes excesivamente caros, ya no más de la mitad del salario del trabajador, sino que inclusive lo duplica, lo triplica y hasta a veces representa diez veces el salario del trabajador. Por ejemplo, podemos encontrar correcalles en cuarenta y más CUC, podemos encontrar bicicletas para niños en noventa y tanto CUC, y generalmente se dan por esta zona mucho la situación de padres que van con sus hijos y los niños comienzan a llorar porque quieren que el padre le compre un juguete y el padre no porque no trabaje, no porque sea un mal padre, sino porque el Estado, la empresa estatal socialista que contrata al padre de ese niño, no le paga un salario suficientemente justo para comprarle un juguete a su hijo en una tienda también de la empresa estatal socialista. Todas las tiendas que recaudan divisas en Cuba están en manos del ejército, dígase la cadena Panamericana, TRD, Caracol y demás están en manos del ejército, pero aún así venden en precios excesivamente altos al cual solo pueden aspirar algunas personas que tienen familia en el extranjero, algunos pocos que han tenido suerte con la iniciativa, el marco este tan estrecho, iniciativa privada llamada Puente Apropismo, y aquellos funcionarios que están en cargos suficientemente altos que le da para malversar bastante y así poder comprarle un juguete a su hijo. Este es el continuismo del que habla Miguel Díaz Canel y del que habla Raúl Castro. Sus hijos y sus familiares sí tienen buenos juguetes, pero cuando ellos hablan de continuismo se refieren precisamente a eso, a que ellos continúen satisfaciendo todas sus necesidades, viviendo en lujosas mansiones, con vacaciones en Europa y en hoteles caros, y el resto del pueblo continúe sin salario, sin alimentos y sin poder comprar un juguete para sus hijos.